y tenemos el cafelito pancakes frutita yogur de coco crema de cacahuete sirope de láctil se respira tranquilidad en la calle tranquilo tráfico la gente está en su casa cocinando es súper a gustito de verdad y aquí va el equipo a harto de pancakes a dar un paseíto y ya ha cocinado sí buenos días de acción de gracias hemos desayunado hemos ido andar y vamos a hacer deporte pero se nos ha apurado un poco y por ir más tranquilos nos hemos duchado yo he puesto este vestido que me compré en verano en las rebajas de zara y todavía no había estrenado y como no lo estrené ya es que no lo voy a estrenar hasta que sea cómodo volver a dar el pecho si puedo dar el pecho y esta chaqueta es de target me la regaló pavo en mi cumpleaños del año pasado ahora nos vamos a laguna beach que vamos a pasar allí acción de gracias que he visto el vídeo anterior sabéis que nos preparamos la comidita porque ellos sí que comerán pavo llevamos un wellington hojaldre relleno ya lo hicimos creo que el año pasado hace dos años y estaba muy bueno no vinieron revijos a casa a cenar en acción de gracias y bueno llevamos eso llevamos un queso crackers hace ensalada también de remolacha llevamos varias cosas pero bueno nos vamos a poner en camino me daba el pelo que gustazo de ducho esta mañana único que me da mucha pereza secármelo peinármelo no tengo ganas así que así me voy porque encima hace súper buen día y este vestido por debajo es de tirante este es el outfit de thanksgiving aquí estamos todos esta chaqueta y he puesto botas porque es lo más arreglado que tengo y otro accesorio negro ya sabéis que es mi cinturón este que no me voy a poner para el coche pero me lo tengo que llevar por si vamos a pasear o lo que sea preferir con esto que ir sin nada y pasarlo mal y otra cosa que también me llevo agua y ya sabe dónde estamos ¡Suscríbete al canal! Here we are, a cold December night, snow lakes fall, wonderful, magical, it's that time when everybody smiles, eyes are shining bright. I still remember how I used to feel, look at us now, walking around in the snow, we do it in a very Christmas way. Soon there will be, sleigh bells and Santa Claus, it's the number one, most magical time of the year. Here we go. 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 ¡Suscríbete! 26 de noviembre, los dos últimos días, casi que no he grabado, nos fuimos de Thanksgiving, pasamos todo el día por ahí, nos lo pasamos súper bien y básicamente eso, nos lo pasamos súper bien, pero no grabé porque estuvimos con gente, pues eso, es que no hicimos nada más que estar con gente, comer, disfrutar del momento y no había nada que grabar. Sinceramente también me olvidé, o sea, nos olvidamos de hacernos fotos de Thanksgiving, estuvimos muy a gusto, llegamos aquí por la noche, ayer toda la intención de grabar, o sea, en este vlog iba a hacer, este fin de semana, este puente iba a hacer cuatro vídeos, nos levantamos, disfrutamos de una mañana súper tranquila en casa, hicimos algunas compras para el bebé de Black Friday y luego fuimos a darnos una vuelta a un centro comercio, fuimos a comer un sándwich, no sé qué más hicimos, pero cogí como mini clips y así, fuimos a dar un súper paseo también por Santa Mónica, no sé, hacer cosas que nos gustan, pero súper tranquilo y no me puse la presión de grabar porque disfrutando y esta mañana igual, Pau está durmiendo hasta más tarde, yo como me duermo antes porque estoy agotada por la noche, me despierto más temprano, pero no despierto a Pau porque estamos aprovechando para eso, relajar, dormir, descansar, como estar tranquilos estas últimas semanas antes de que el bebé llegue, desayunamos, nos fuimos a andar una hora, hemos dado un paseo súper a gustito y ahora tenemos que montar el carrito del bebote por fin, yo he llegado y me he puesto aquí con las piernas en alto, ahí está Gigi al sol y aquí estoy yo, estoy súper a gustito, tengo muy pocas ganas de moverme porque literal estoy muy a gusto bebiendo mi jarra de agua porque he llegado sedienta, pero es la una de la tarde, me hace mucha ilusión montar el carrito realmente, así que lo vamos a hacer antes de comer y supongo que iréis viendo qué hacemos hoy, mañana, el resto del fin. Estoy tomando un mini snack antes de ponernos porque he llegado con hambre del paseo mmm, qué bueno. Si os preguntáis por las compras del Black Friday, esas fueron mis compras. Fui a Aritzia en busca de estos calcetines, estoy encantada, necesitaba reponer mis calcetines blancos, básicamente son los que siempre llevo los que siempre se me ven con las zapatillas todo y los que tengo, los uso para andar es que los uso para todo, entonces están bastante guarros y quería esto o sea, quería en concreto esto. Así que aproveché el Black Friday para comprármelo y luego hemos comprado cosas es que literal, cuando dicen que cuando tienes niño ya solamente piensas en ello la cantidad de cosas que se ha comprado este bebé en el Black Friday, increíble. Más que nada porque necesitábamos gimnasito este que le queríamos comprar, pues aprovechamos el descuento. La hamaca esta la Baby John, que todo el mundo recomienda aprovechamos el descuento y qué más, Pau? La papelera de los pañales aprovechamos el descuento que hacen tonterías, tío pero cada cosa suma un puñetero dineral. Dicho esto con todo el cariño del mundo, vamos a montar su carro, que es una de las cosas que más claras tuvimos, no desde el principio bueno, ahora los contamos, cuando esté aquí Pau y todos, ahora los contamos del carro Dios, las ruedas son chulísimas ¿instrucciones necesitas? Sí, claro Ahora viene la parte chula Oh, lo podemos tirar todo ahí, por dentro Esperate, esperate, esperate que esto es como los regalos, nunca sabe ¿Esta es la primera página? Sí, del montaje, sí ¿Necesitas herramientas? No Qué fuerte, no es pobre que esté en casa después de este verano verlo en España Sí Verlo por aquí en la... A ver, por qué dice, espera Primero la de atrás Yo Encajada, ¿no? A ver, ¿qué es esto? No, que yo Y esta es la bolsita donde va a ir mi guillín ¿Verdad? Que hemos comprado este carro porque tenemos dos hijos Siguiente nos toca el bassinet O sea, la cunita Este es un bolso que trae en el lateral A ver, después lo explicamos Y eso, vamos a poner donde se pone literal el bebé Sí, la pieza blanca va para nosotros Y tiene un cajado Yes Ahora hay que ponerlo negro esto ¿Cuál es la primera vez que viste este carro? ¿Ponemos aquí? No, no La buena vez porque es la primera vez que lo vemos en persona Qué cómodo que va a ir nuestro gordito, ¿eh? ¿Verdad qué? Es cómodísimo aquí Es cómodo Es cómodo Sí Sí, es cómodo, ¿eh? Y ahora la tapita y ya estamos listos Ahora ya toca el capazo Nosotros, esto lo podías elegir del color que quisieras Estaba en negro, en este, en verde, en rosa Hay un montón de colores Nosotros estábamos entre negro, verde y este Y al final cogimos Antes tenían uno blanco Pero lo han quitado Se ve porque se ensucia mucho Y han puesto este que es como el medio blanco, medio gris O sea, es el más parecido al blanco que tiene Y cogimos este al final Y lo han puesto de este color según nos han dicho Porque había quejas de gente de que se ensuciaba Sí, de hecho En el blanco blanco Era tan blanco que la marca no se veía De hecho, por eso nosotros queríamos el blanco blanco Porque a Pau no le gustaban los tres círculos Que también los tiene lo que cubre el base Fair enough Nos gusta mucho Y si se ensucia menos Mejor Y ahora trae esto para meterlo, ¿no? Eh, nada Con el negro Super Ahora sí que es un carrito grande A ver Si lo pones de perfil Es enorme Esto no nos coge la entrada Es enorme La parte más importante Esta parte Que es básicamente la parte por la que hemos comprado este carrito El primer requisito del carrito tenía que ser que fuese vegano Porque todos los... Todos no En realidad luego no nos hemos dado cuenta de que muchos no Solamente el upavista, ¿no? Es el que tiene... Había uno que era el mockingbird Ese creo que también O no No lo sé O sea, ese que... Había algunos que tenían el mango de piel Y para nosotros era un no Rotundo Entonces luego dimos con otros Bueno, supongo que también como que fuimos investigando más Y nos apareció Primero queríamos el Boogaboo Normal El... El Fox El Fox Que es como más amplio Y viendo la página de Boogaboo Vimos este Era como más fino Lo que pasa es que siempre O sea, buscábamos el requisito De que por lo menos pudiéramos Extender el carrito A dos, ¿no? A dos bebés Sí Como por si tenemos otro bebé En los próximos dos, tres años Pues uno va en la silla Otro va... Como que queríamos un carrito Que fuese vegano Que creciese con el bebé Y rollo ahora es Bacinet O sea, ahora es Cunita Y luego va a ser silla Y que Gigi La pudiéramos llevar a algún sitio Porque ahora sí que está muy bien Que la llevamos con la mochila Pero cuando llevamos al bebé Bebé, mochila Cuando vemos esto dijimos Gigi ya no va a tener que ir en la bolsa Gigi va a poder ir aquí Luego nos gustaba que luego Cuando tienes otro bebé Quitas este Y van los dos Uno al lado del otro Uno mirando para adelante Y otro mirando para atrás Los dos mirando para adelante Los dos mirando para atrás Pero van uno No va uno encima del otro Que eso no nos gustaba tanto Y en ese momento Gigi ya estará más acostumbrada A tener el manito El carrito, sí No sabemos cómo va a ser nuestra vida A partir de ahora Pero nuestra intención Es que Gigi Siga teniendo La misma vida Que tenemos nosotros Que venga con nosotros Todo Así que nos pareció Súper buena idea Porque encima Coge cuántas libras De 10 a 22 libras Y Gigi está en 15 libras O sea que coge Pesa Es que le viene perfecto Es alargadita como ella Vamos a poner esta parte Y ella se ha montado Lo que pasa es que no le gustó mucho el carro Nosotros tenemos la esperanza De que cuando vaya con el bebé y todo Como que le guste más ir ahí Porque va al lado del bebé Claro Y luego también que se acostumbrará La mochila sí que le gustó Desde el principio Pero al principio Al principio no le hacía mucha gracia O sea en la tienda le encantó No se quería salir Estaba muy cansada Y luego sí que intentaba salirse Cuando ya aquí Que nos regaló la mochila Entonces como Es fenomenal Y luego tiene un montón de storage Si no viene Gigi Esto es un bolso Está aquí No te tienes que agachar Y si necesitas más Abajo tienes mucho más Nos encanta Qué maravilla A ver la princesita de la casa La voy a poner mirando para atrás Sí ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir? Aquí vas a llegar a tu hermanito Sí Y te pondremos una mantita Ya se quiere salir Está buscando la manera de salir ¿Sí? Dice yo capazo Compramos un capazo Y lo ponemos doble ¿Tú quieres el capazo? Corazón precioso